Mi canal, tú, también se ve que ha salido... ¿Dónde te mandaron? ¿A dónde te mandaron a estudiar? Estados Unidos. Estados Unidos, güey. No, man, es de chingón Estados Unidos, ¿no? Fui a Los Ángeles, me saqué de pedo, estuve mes y medio trabajando en Los Ángeles. Sí me saqué de pedo porque dije, ¿por qué nadie habla inglés? Todo el mundo habla español. A lo mejor me equivoqué y estoy en la parte bonita de Tijuana. Es que te juro que hasta el más güero se habla en español. Y en el pinche güero así de, oh, mexicano. Yo, oh, a mí también yo amo a Nacho con Jalapeno. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. ¿Qué soy estilo González o qué pendejo? Hermanos mexicanos, ¿cuándo en su pinche vida han dicho ay, ay? Lo cantamos pero no lo decimos. O sea, si tú vienes caminando, te pegas en esto y ni ya no dices ay, ay. Dices, ay, hijo de su pinche, pues no dices ay, ay. No dices, ay. Si te estás riniendo, no dices ay, ay, ay. Dices, no. Gracias. ¡Gracias!